¿Tú me te apellidas Jacome? Jacome, sí Ah, muy bien Sí Teño familia que se pide Jacome Ah, sí, democracia insana somos Un partido en Argentina igual, conseguimos uno ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes qué partido que...? ¿Pero si consigue un pacto con nosotros? Pero esto queda grabado, ¿eh? Queda grabado, a veces se nos va a estar que conseguimos un OZJAL, pacta con nosotros ¿Eh? Sí, y subiendo, y subiendo, sí Si saca uno, pacta con nosotros Mira, dígalo delante de las cámaras Sí, sí, si sacáis uno, pactáis con nosotros Si sacáis uno, pactáis con nosotros Si sacáis uno, pactáis con nosotros Y subiendo, y subiendo Queda grabado, queda grabado ¿Vale? Jac, 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 jac Ah, muy bien Y subiendo, y subiendo